Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Ole, mambo Epipipop Omega, suelte Suena la clon, suena la rama Let's go Soy un amigo de hoy Como la língua del contrario Tu corazón es un niño diario Ole, mambo Epipipop Omega, suelte Suena la clon, suena la rama Let's go Tu corazón es un niño diario Como la lengua en los comentarios Tu corazón es un niño diario Que comentes más Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Son más de las doce Quiero estar contigo en madrugada Ole, mambo Epipipop Omega, suelte Suena la clon Suena la rama Let's go Agua Ac Either Agua Agua Amo Ací oui Ag Gracias por ver el video.